Los donantes de sangre en Florida cuentan con una nueva opción para adquirir diversos productos liberados. Desde el 26 de septiembre comenzó en nuestra unidad la atención al donante, donde se le ofertan diferentes productos como son manta, arroz, refresco, escova, sábana, jabón. Los donantes pueden venir dentro del mes, hasta el último día del mes, a comprar el producto que se les está ofertando aquí. Hasta el momento se piensa mantener esta oferta para los donantes. Cuando ellos van y donan, vienen aquí y obtienen el producto. Si no tienen el dinero suficiente para obtener el producto que tienen ahí, pueden venir en otro momento dentro del mes, del primero al 30 o al 31, hasta que se acabe el mes. Y entonces pueden obtener los demás productos que se les está ofertando ahí. Avanzan estrategias novedosas en Florida en aras de atender un poco mejor a quienes desinteresadamente extienden su mano para aportar a salvar una vida.